Una historia sin ti, fui fácil de predecir Y justo frente de mi, un túnel oscuro y sin fin Y la tormenta que ahogaba mi alma, de pronto aclaró el cielo gris En un momento entendí, que eres la mitad de mi Y en un instante te vi, que el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un ser, no nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Había esperado por ti, toda una eternidad Y esta tarde de abril, mi espera llegó hasta el final Ya no puedo dejar de pensarte y amarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente No me dejes aquí, ya no quiero sufrir Si tan solo supieras que ya no soy nada Que ya no soy nada Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un ser, no nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un ser, no nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un ser.